Hola, hola, bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio donde estamos haciendo maravillas con este recurso. Vamos a continuar después de haber nosotros ingresado a conocer cuáles son las herramientas básicas de Genialing, como por ejemplo, si se recordarán, trabajamos en el color de la fuente, en su tamaño y cómo nosotros pudimos llegar a generar animación a través de insertar una imagen y también insertar un vínculo. También conocimos acerca de esta multimedia insertando un video, el cual nos sirve de apoyo para comunicar nuestro contenido. El día de hoy vamos a continuar nosotros con los elementos de multimedia y vamos a ingresar un audio. Es así como lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos al lado izquierdo de nuestro computador, en el cual vamos a encontrar la barra donde está insertar. Le damos un clic y vamos a seleccionar audio. Seguidamente nos vamos a subir audio y si se darán cuenta tiene dos opciones, una para la opción premium y la otra por enlace. Entonces vamos a utilizar por enlace, pero acá nosotros debemos de colocar un enlace que diga MP3 y que tenga un tamaño máximo de 15 MB. ¿Cómo realizamos esto? Muy bien, el día de hoy entonces vamos a conocer una página más donde yo sé que ustedes podrán convertir sus audios ya descargados en MP3 para poderlo subir a Genialing. Nos vamos entonces en este espacio, vamos a encontrar lo que es joind.com. Si se darán cuenta el predeterminado nos da el idioma de francés, pero podemos cambiarlo en la parte superior donde dice francés a español y automáticamente estará cambiando el lenguaje. Una vez seleccionado el idioma para poder trabajar mejor, vamos a arrastrar y soltar el archivo por este lado. Entonces vamos nosotros a seleccionar el archivo que debemos de tener en cuenta para poderlo subir y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo ya lo tengo por acá, entonces le voy a dar un clic y lo voy a arrastrar hacia mi apartado. Entonces nos vamos acá, ya tenemos que vamos a compartir en transmisión de público y la duración va a ser ilimitada. Por favor, esto siempre verificar para no tener ningún problema a la hora de reproducción. Luego dice crear el enlace. Muy bien, lo vamos a crear. Está cargando. Si se darán cuenta por esta barra, está cargando. Así que podremos ingresar nosotros este audio sin ningún problema y va a ser reproducido durante las diapositivas que nosotros querramos. Una vez habiendo ingresado a este recurso, no solo nos va a permitir a nosotros el poder compartir nuestra música mp3, sino que también nos va a compartir, como ya habíamos mencionado, insertarlo dentro de Genely para su mejor uso y manejo. Entonces le seguimos dando tiempo y mientras que estamos nosotros ingresando lo que es nuestro audio, vamos a conocer cómo también podemos ingresar un GIF. ¿Qué les parece si vamos a esta parte donde ingresamos un GIF? El elemento GIF es la imagen con movimiento. Entonces acá vamos a irnos también a insertar. ¿Qué les parece? A insertar sin antes a nosotros haber cambiado también, verdad, nuestro fondo, que es importante tener un fondo. Entonces nos vamos a insertar y ahí nos vamos a cambiar a la opción imagen. ¿Ok? Entonces vamos a subir la imagen. De igual manera nos dice que desde el dispositivo o desde Google Drive o Dropbox o por enlace. El día de hoy lo vamos a subir desde el dispositivo y si se darán cuenta ustedes, yo ya tengo una carpeta donde dice GIFs. En este caso yo los descargué desde Google y para darles una muestra, voy a pasar a lo siguiente. Vamos a buscar GIFs. Y supongamos que el tema sigue siendo interactividad. Y vamos con GIFs. Vamos a buscar la imagen y vamos a darnos cuenta que en realidad sea un GIF que tenga movimiento. Entonces esperamos a que tenga movimiento por acá o que tenga la palabra GIF en la parte inferior o superior. ¿Cómo se darán cuenta? Sí, sí tiene interactividad. Por acá también porque hemos ingresado correctamente la palabra GIF. Ok, tenemos acá una más. Veamos por acá. Tenemos una más. Sí, claro que sí. Ahí estamos viendo que tiene mucho movimiento. Y también veamos algo por acá. Veamos acá. también tiene movimiento. Bueno, entonces voy a darle clic derecho encima de la imagen y voy a guardar imagen como. Es muy importante que vayamos y que veamos que es imagen como, no solo copiar imagen. Ok. Vamos acá entonces guardar imagen como y nos vamos a dar cuenta que sería interactividad. Cambia el tipo de formato de la imagen. Es el GIF imagen. Entonces guardamos, por favor, en el escritorio donde ustedes tengan su carpeta y regresamos a nuestro editor en donde vamos a buscar subir imagen desde el dispositivo y ahí vamos a tener ya la imagen que descargamos. Interactividad. Nos vamos acá a abrir y ya está. Por acá está cargando. Muy bien. Y una vez que ya la tengamos, listo. Ya tiene movimiento por este lado también, ¿verdad? Es algo tan fácil que nosotros debemos realizar con mucho cuidado, ya que si solo copiamos y pegamos la imagen, por ejemplo, acá copiar imagen y regresamos y la pegamos, no tendrá ningún movimiento. Lamentablemente no guarda el formato de la imagen, entonces no tiene movimiento. A diferencia de la otra que sí está guardada desde el dispositivo.